Hoy, en el Día del Maestro, quiero saludar con afecto y con admiración a los cerca de 550 mil compatriotas que dedican su vida a esta hermosísima profesión. Dicen que enseñar es un ejercicio de inmortalidad, y así es, pues nadie puede predecir dónde acabará la influencia de un buen profesor. Admiro mucho a los maestros porque dedican sus vidas a una de las más nobles tareas que existen, como es la de educar y formar a otros seres humanos en conocimientos y en valores. Los maestros colombianos, en particular, son aliados del gobierno en una de las grandes transformaciones que queremos lograr, que es la de llevar una educación de calidad a la inmensa mayoría de los niños y de los jóvenes de nuestra nación. Porque la educación, no hay ninguna duda, es la mejor herramienta, el mejor vehículo para lograr la equidad social. Y en este objetivo es crucial, es fundamental el papel que cumplen los maestros. Para educar con calidad, estamos avanzando en el programa Todos Aprender, un programa que apoya las instituciones educativas de más bajo logro, acompañando y formando a los docentes y garantizando condiciones básicas de alimentación, de transporte y también de infraestructura. Ya son más de 2.000 los establecimientos educativos oficiales que participan en este programa, lo que significa que no más este año acompañaremos a 50.000 docentes para que cada día sean mejores. Durante nuestro gobierno, las relaciones entre el Ministerio de Educación, los docentes y las organizaciones que los representan han sido respetuosas, han sido francas, han sido abiertas. Es tal vez la primera vez en la historia del país que se han logrado, con la Federación Colombiana de Educadores, 22 acuerdos de mejoramiento integral a las condiciones laborales, a las condiciones profesionales y de calidad de vida de nuestros maestros. Ahora los educadores tienen mayores garantías sindicales porque fortalecimos ese derecho constitucional. A los docentes afectados por la ola invernal les dimos prioridad en su pago de cesantías y contribuimos en sus procesos de ayuda humanitaria. También velamos por la unificación en los criterios para el adecuado descuento de retención en la fuente en el pago de los maestros. Y destinamos 70.000 millones de pesos, 70.000 millones, a programas de formación y actualización docente, al tiempo que agilizamos el trámite para su ascenso y reubicación en el escalafón. Se contrató un mejor servicio de salud para los maestros oficiales, preservando, oígase bien, preservando su régimen especial. Y estamos trabajando en un programa de acceso a créditos de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro, sin afectar el régimen especial de cesantías para los docentes. Y quiero que los maestros sepan, y que lo sepan todos los colombianos, que desde el Gobierno Nacional valoramos inmensamente, inmensamente, la labor de nuestros educadores y estamos totalmente convencidos de su gran aporte a la nación. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestros profesores sean cada vez mejor formados y tengan oportunidades justas de progresar en su profesión. Con este objetivo, estamos incentivando la formación en posgrados y hemos establecido el mérito como factor esencial para el ingreso de docentes a las instituciones públicas. Hoy podemos decir que casi el 37% de los docentes que tenemos ha ingresado bajo este principio de meritocracia. Y cerca de 47 mil docentes y directivos se han presentado en forma voluntaria a evaluar sus competencias para lograr un ascenso y un aumento salarial. Adicionalmente, para los jóvenes bachilleros que tienen la vocación de ser maestros y sean destacados en las pruebas AVER-11, preparamos un plan especial de becas en los programas de licenciatura acreditados en calidad. De esta forma, los jóvenes más talentosos tendrán las mayores facilidades y estímulos para ser docentes. Ustedes, ustedes, maestros de Colombia, tienen una gran responsabilidad, pues el futuro, nuestro futuro, será moldeado a la medida de los sueños y capacidades de quienes hoy son sus alumnos. La educación de calidad es el camino para la prosperidad y contamos con su buen trabajo para alcanzar esta linda meta. Gracias a ustedes y gracias a su noble tarea, seguiremos avanzando, convencidos de que la educación es el principal motor del cambio, es el principal motor del progreso y es el principal motor del desarrollo de nuestra gran nación. Muchas gracias. Gracias.